¿Cómo se ha elegido la Universidad Nacional del Callao? Elegí la Universidad Nacional del Callao por ser una de las mejores en cuanto al ámbito de la carrera de enfermería. Ser la única facultad acreditada a nivel internacional. Elegí la carrera de enfermería porque me parece una carrera de bastante calidad. Me caracterizo yo por ser una persona muy amable, muy amena y más que todo porque la carrera significa brindar amor y cuidado al paciente. Elegí la carrera de enfermería de vida que me gusta mucho, que sería la salud, la medicina y ayudar al prójimo, ayudar al paciente. Porque es una carrera humanista, con valores. Considero que estar con esta persona, con este paciente, con este ser enfermo, desde el inicio hasta el final, es una labor noble. Listo chicas, tenemos un paciente que ha tenido un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué hacemos primero? Primero identificamos la zona y vemos que la zona está segura. Lo segundo es pedir ayuda. ¡Ayuda, ayuda! Ya veo una ambulancia, por favor. Y identificar si el paciente está consciente. Paciente, paciente, ¿estás bien? ¿Estás bien? Luego, evaluar las vías respiratorias. No hay obstrucción. Evaluar que el paciente esté respirando. El paciente no está respirando. Y evaluar si el paciente tiene pulso. Tampoco tiene pulso. Entonces, iniciamos con el RCP. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dieciocho, diecinueve, veinte. ¿Solamente son veinte? No, no son treinta. Ya, continúa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, veintiocho, veintinueve y treinta. Ya, ¿qué sigue? La respiración es emergencia. Uno, dos. Muy bien. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Chicas, gracias. Gracias, muy bien. Gracias, gracias. Este logro, primeramente, lo dedico a Dios. Asimismo, también me lo dedico a mi persona por ser perseverante y poder lograr ante todos los obstáculos que habré tenido en todo el transcurso de esta vida universitaria. Y así mismo a mis padres por brindarme el apoyo durante todos estos cinco años. Se lo dedico a Dios principalmente porque ha sido mi guía y el quien me ha levantado y me ha ayudado. Y también a mis padres, a mi hermano, a mis abuelos y a toda mi familia completa. Ay, qué aburrido. Todavía no hay pacientes. Y todavía falta para salir. ¿A qué hora me voy a ir? Ay, qué aburrido. Señorita, por favor, ayúdeme, mi aburrita se está muriendo. ¿Qué le ha pasado? No sé, usted dígame, ¿qué tiene? Vamos a colocar el signo rápido. Ya. Señorita, lo sí que no está acá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, a mí te van a atender. Ay, sí, sí, sí. ¿Qué hace que llegan a los cascos? Ábrele a tu abuelita, abre a tu abuelita. Vamos, abuelita, tranquila, ¿sí? Ahorita te van a atender, no te preocupes. Por esto. Ya, ahorita, abuelita, ahorita, abuelita. Ahí le vamos a colocar un poco de oxígeno, ¿ya? Ya, joven, ya hemos colocado el oxígeno. Y lo tiene que reaccionar. Abuelita. ¿Abuelita? ¿Abuelita, me escucha? Abuelita. ¿Sí? Abuelita. ¿Abuelita? ¿Abuelita, me está escuchando? ¿Abuelita? ¡Abuelita, no! Bueno, joven, hemos hecho todo lo posible. Ahorita está con oxígeno. Así que, siguiente paciente, por favor, ¿ya? Siguiente paciente. No, 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 no. Este logro se lo dedico a mi madre, a mi padre y a Dios. Mi madre. Porque después de todo me ha ido cada día, desde que empecé y ingresé a la universidad. Principalmente a mis padres, porque han sido quienes han confiado en mí todo este tiempo, incluso cuando yo no confiaba en mí. También a mi abuela que está en el cielo, que sé que estaría muy orgullosa de mí. Nuestro dolor lo dedico a mis padres y a las personas que han estado conmigo apoyándome en todo momento. Han estado largos cinco años. Señoritas, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy día de hoy? Bueno, como ya saben, vamos a tener su práctica calificada del curso, casi la final. Recuerden que de esto depende su nota final. Esto es más válido que su examen. Y vamos a evaluar la correcta colocación de la sonda Foley. Me acompaña el licenciado Marco. Así que vamos a supervisarnos. A ver, pueden empezar. A ver, vamos a destapar a la señora Nora. Vamos a colocarle lo que es la sonda. Ya, vamos a pasar con la dictaína para que pueda ser más... Active la entrada. ¿Cuántos años tiene la paciente? La paciente tiene 73 años. Ah, continúe señorita. A ver. ¡Un momento señorita! ¿Qué está haciendo? Licenciado, por favor. Señoritas, esa es la sonda que debieron haber escogido. Ya lo debieran haber sabido. Sorry, en verdad. Disculpa, profesora. No, en verdad que no. Colócale de nuevo, por favor. Ya, está bien. Disculpa que estoy un poquito nerviosa, profesora. Señorita, no tenemos tiempo para estar nerviosos. Usted es una profesional de la salud. Vamos a colocar un... Por el... ¿Linario? No ingresa. No ingresa. ¿Tú puedes hacerlo? No, no me estoy dejando. Señorita, ¿sabe qué? Nos vemos en verano. Sí, vamos. Pero, profesora, es que de verano se está poniendo a hacer. Mi promoción para mí ha sido una de las mejores personas que he tenido. De verdad que les dedico muchos éxitos en su vida profesional y que no se estanquen en alguna situación al no poder lograrlo, ¿no? Han sido cinco largos años de mucho apoyo, mucha empatía, mucha amistad, creo yo, y el cual ellos han significado bastante. No solamente en mi camino, sino también sé que en el camino de todos, entonces siempre les voy a desear lo mejor. Que nos superemos todos cada vez más, esperemos nunca perder el contacto, vernos, y que cuando nos veamos nos sintamos orgullosos de haber compartido aulas juntos. Que sigan cumpliendo sus metas, que salgan adelante, y que si tienen algún obstáculo que los sepan sobrellevar. Son personas muy agradables, con gran potencial, que confíen más en ellos y sé que van a llegar muy lejos. Que sigan construyendo sus metas y su futuro va a llegar pronto. Son personas muy agradables, son personas muy agradables, son personas muy agradables. Son personas muy agradables, son personas muy agradables, son personas muy agradables. Son personas muy agradables, son personas muy agradables, son personas muy agradables. Son personas muy agradables, son personas muy agradables, son personas muy agradables. Son personas muy agradables, son personas muy agradables, son personas muy agradables. Son personas muy agradables, son personas muy agradables, son personas muy agradables. Son personas muy agradables, son personas muy agradables, son personas muy agradables. Son personas muy agradables, son personas muy agradables, son personas muy agradables. Son personas muy agradables, son personas muy agradables, son personas muy agradables, son personas muy agradables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.